El ororato, pues aquí principalmente nos lo podemos centrar para tema de estrés, problemas a nivel cardíaco, sobre todo pues para aumentar la resistencia y tolerancia al ejercicio y para niños con estreñimiento pues puede aliviar y mejorar lo que es el tránsito simplemente. lógicamente no es la mejor opción teniendo en cuenta todos los que hemos estado viendo pero pero bueno nos puede venir bien para los sistemas cardíacos.